Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el duodécimo capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el undécimo capítulo ni más ni menos que lo rentamos a 4 likes. Solamente faltaban 6 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy martes 6 de diciembre vais a tener amigos el duodécimo capítulo de este gran juegazo y bueno amigos pues vamos a comenzar ya el duodécimo capítulo. Bueno amigos os voy a hacer un breve resumen de lo que fue el undécimo capítulo. Comenzamos en Agua Verde Delta y lo que hicimos fue un viaje rápido a Arroyo Valla para hacer algo de tiempo para hacer la misión del político en el cual hicimos perfectamente mazo y bien. Bueno lo que hicimos fue llegar a Arroyo Valla y vimos que había un archivo de Matarreyes. Lo cogimos, escuchamos una grabación de Carsita en este caso y luego se supone lo que hicimos fue fuimos a por el subfusil PP-19 pero antes de eso hicimos una misión secundaria de un líder sicario. Le interrogamos, le agarramos, le interrogamos y ya está. Y luego ya fuimos a por el subfusil PP-19 así que después de allí fuimos a un centro de comunicaciones en el cual se encontraba una caja de accesorios. Cogimos la caja de accesorios y nos fuimos rápidamente y activamos la misión en el cual tuvimos que ir a donde se encontraba el político en este caso. Luego lo que hicimos fue llegar a la mansión, tuvimos que matar a todos los soldados del cártel de Santa Blanca que se encontraban allí. Y lo que hicimos, lo hicimos totalmente en sigilo y sin ser detectados. Matamos a todos los soldados del cártel de Santa Blanca y aparte encontramos la habitación del político en el cual tuvimos que utilizar el dron para ver lo que hacía el político en este caso. Que tuvimos que grabarle un vídeo en este caso, lo hicimos perfectamente, me hace bien y ya está. Y ojito amigos, porque hoy, martes 6 de diciembre amigos, se viene la quinta misión, ya son la penúltima misión y nada más que se vienen amigos. Y bueno, se vienen amigos la quinta y penúltima misión y es la de Carcita. Así que ojito, porque ya sabéis que al mandar el vídeo, al grabar el vídeo del político, lo que hicimos es que hemos obligado a Carcita a volver a Agua Blanca e intenta, hemos obligado a que Carcita volviera ya a Parque Natural de Agua Verde. Así que ojito, porque amigos, se viene localizado ya Carcita, así que se viene hoy esta misión. Pero antes de esto amigos, vamos a hacer algo de tiempo, ¿por qué? No sé, vamos a hacer algo de tiempo. Así que vamos a hacer algo de tiempo hoy, así que nada. Vale, vamos a ver, creo que no sé si estoy en Agua... Vale, comenzamos creo que en Agua Verde Alfa, no sé si tengo aquí en el helicóptero, pero creo que no tengo aquí en el helicóptero, así que si no, podría. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a Agua Verde Bravo, ¿vale? De aquí, de Agua Verde Bravo, vamos a ir, se supone que vamos a ir a una parte del mapa que no le he llegado a enseñar, se supone, y se encontraba creo... A ver, espera un momento, se encontraba justo en esta parte, que ya no me acuerdo dónde era, pero sé que lo había visto en este caso. Aquí, 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 creo que era aquí, en este caso. Vamos a ir a esta ubicación desconocida, ¿vale? ¿Por qué vamos a ir a esta ubicación desconocida? Ya veréis aquí lo que se encuentra, ¿vale? Y si mal no me acuerdo, creo que se podría ir perfectamente en una lancha, ¿vale? Así que vamos a coger de aquí un barco, ¿vale? Vamos a coger aquí un barco, vamos a coger, yo creo que este barco no, vamos a coger... Vamos a coger mejor este, el barco de Santa... el barco de Santa Blanca, que es mejor. Y ya de aquí, no, por aquí, ¿vale? Y vamos a ver, amigos, vamos a hacer algo de tiempo, porque ya sabéis que no quiero hacer ya directamente la misión, así que quiero hacer otra cosa. Así que... Bueno, aquí, pasamos por el puesto de los rebeldes, que es este, ¿vale? Y se supone que aquí había una pequeña isla, que... Vamos a investigar primero esta pequeña isla, yo creo, que era esta, si mal no me acuerdo. Y aquí había algo de Santa Isla Sirena. Y aquí se supone que hay un archivo matarreyes, perdón, dos archivos matarreyes, dos archivos de matarreyes nada más comenzar, perfecto. Vale, pues nada, pues vamos a ver qué dos archivos de matarreyes tenemos, y lo vamos a escucharlos en primicia, así que vamos a ver. Vale, comenzamos primero por este, y ojito, esto es una guitarra, por casualidad. Vale, es una guitarra como tipo sirena. Anda, tiene la forma de sirena, si os dais cuenta tiene la forma de sirena. Vamos a hacer la leyenda. Vale, sí, es una guitarra... Vale, es una leyenda, vamos a ver. La leyenda de la sirena, ¿vale? Es una guitarra con forma de sirena, ¿vale? Los ancianos que viven cerca de los ríos y lagos de Bolivia, ya sean los del altiplano o los de las tierras bajas, suelen narrar historias sobre sirenas, igual que las de la antigua Grecia. Ahora, cuentan que seducían a los pescadores con su... Ah, con su canto, ah, con su canto para luego matarlos. Venga, di que sí, di que sí. Muy buena ahí, las sirenas. Muy buena, lo que hacían era seducir a los pescadores con su canto para luego matarlos. No sé yo, pero bueno. Se supone que desaparecieron hace mucho tiempo, pero de vez en cuando... ¿Cómo, cómo, cómo? De vez en cuando... De vez en cuando aún se pueden leer en los periódicos bolivianos testimonios de gente que las ha visto. ¡Hala! Muy interesante la leyenda esta. Vale, luego ya nos quedan ya tres archivos de Matarriés. Se viene un archivo Matarriés más, cuidado, ¿eh? Y esta os va a gustar muchísimo, ¿vale? Así que vamos a obtener... Vamos a coger el documento. Se supone que lo voy a parar, ¿vale? Porque es el narco recorrido de... Es el narco recorrido de... Narco... Narco corrido de Ricky Sandoval, ¿vale? Así que... Forma parte del álbum del chido para Santa Blanca. Es el narco... Narco corrido del agente Sandoval. Se supone que es una canción. No lo voy a ponerla por tema de copyrights. Así que cuidado, no lo voy a ponerlo. Así que... Vamos a ver, mediador empresarial. Bueno, perdón. Esto es lo de... Lo de carsita. Esto no me vale. Vale, pues nada. Hemos obtenido hoy la leyenda de la... La leyenda de la sirena. Y el narco corrido de Ricky Sandoval, ¿vale? La canción está bastante bien. A lo mejor sale hasta la radio y todo, pero bueno. Eh... La rueda del cartel... De radio narco, pero bueno. Totalmente nos quedan dos archivos Matarriés. Y vamos a ir ya a la ubicación donde teníamos que ir en este caso. Vale, volvemos al barco, amigos. Y... Cuidado aquí en esta parte. A lo mejor hoy se viene algún salto en paracaídas. Ya lo estoy avisándolo. Puede que se venga hoy el primer salto en paracaídas. Y vais a ver cómo es un salto en paracaídas realmente. Vale, vamos a ver. De momento aquí no va a pasar nada. Vale, ya sabéis que aquí se encuentra ahí lo de carsita. En este caso que tengo que ir a esa zona, ¿vale? A esta isla que voy a estar viendo ahí con una casa ahí, ¿vale? Y vamos a tener que ir ahí. Vale, pues... Estamos a nada de llegar al destino. Y cuidado porque esta ubicación os va a gustar muchísimo, ¿vale? Os va a gustar. Yo se supone que esta ubicación ya la he visto. Y la verdad es que... Lleva muchísimo la atención esta ubicación. Vale, se supone que estamos a nada de llegar. Y vamos a ir por aquí un momentito. Por cierto, luego si queréis... Aquí hay otra misión más. Aquí hay una parte más del mapa. Esto ya lo veremos después, ¿vale? En este caso. Vale, pues vamos a ver. Seguirá aquí ya esta ubicación, ¿vale? Y ojito, pues a qué ubicación vamos a ir. Cuidado. Porque se encuentra dentro de una cueva. Y es aquí. Cuidado, amigos. Escondite el secreto de cocaína. Y encima en una cueva. Es que... Madre mía. Esto sí que está guapísimo. Esto sí que está guapísimo, por favor. Es que esto sí que está guapísimo, ¿eh? Esto sí que está guapísimo. Cuidado porque aquí tenemos a soldados del cártel de Santa Blanca. Y vamos a tener que matarlos ya, ¿eh? Vamos a hacer nado sigiloso. Vale, que además se puede hacer un nado sigiloso. Pero no te mueres. No te ahogas ni nada, ¿eh? No te ahogas ni nada aquí. Vale, cuidado. No, porque creo que sacar aquí el dron es muy peligroso. Cuidado. Vale, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Vale. Vale, vamos a ver qué hay aquí en este caso. Aquí tenemos aquí a un matón del cártel de Santa Blanca. Vale. Vale, aquí tenemos dos soldados. Aquí hay más soldados del cártel de Santa Blanca. Creo que aquí están más repletos de aquí. Vale, aquí tenemos aquí una medalla de bonificación. Que no vamos a cogerla. Y no vamos a quitarnos. Vamos a ver si a este le puedo matar, Lef. Este está ahí sentado. Si no le escucha el disparo, es que entonces son sordos, ¿eh? Entonces son sordos estos, así que cuidado. Yo creo que podría ir a matarlos en este caso. Yo creo que este, este sé que, este ya está muerto ya. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, 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 bueno. Espérate, 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 espérate. Espérate. Ya está. Venga, ya está, ya está, ya está. Nos han detectado ya. Nada más comenzar, perfecto. Cuidado, 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 cuidado. Vale, 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 vale. Ya sabía yo que esto iba a pasar, ¿eh? Esto ya sabía yo que esto iba a pasar. Porque nos han detectado ya. Nos han detectado. Voy para atrás, voy para atrás. Voy para atrás, pero tranquilos. Que esto Nosotros lo solucionamos Esto rápidamente Me da igual Si nos disparan Pero bueno Si nos han visto Nos han tenido que ver Vale Están disparando De esa zona Buu 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 Vale Uno fuera Tiene que caer este En el cartel De esa tabla Este tiene que caer Se le disparamos mejor Cuidado porque Como me maten Estoy muerto eh Cuidado Me están disparando Me están disparando Me están disparando Me están disparando Vamos a ver Porque es que Aquí está más complicado Por el tema de visibilidad Y tal Venga fuera todos Vale Ya nos hemos cargado A todos ya Perfecto Vale por cierto Si no queréis ir por aquí Tenemos aquí un acceso Vale Vamos a ir por este acceso Ala que guapo Mira tenemos aquí Tenemos aquí La virgen Del cartel de Santa Blanca En este caso Y luego ahí tenemos Cuidado aquí Aquí se ve una luz Vale Ahí tenemos Bueno tiene iluminación Pero no es gran cosa La iluminación que digamos Vale vamos a ir a por La medalla de bonificación Cojo la medalla Rebeldes entrenados Esto va a venir muy bien eh Va a venir muy bien Y además tenemos aquí Una Tenemos aquí Lancha Si mal no me acuerdo Vale si si Tenemos ahí una lancha De un barco Del cartel de Santa Blanca Cuidado que me acabo de caer Y a ver como Vale podemos escalar fácilmente Vale A ver no más Vamos a ver Vale vamos a ir ahora A otra ubicación distinta Cuidado porque esto Se viene a gotocho Aquí esta parte Si os lo voy a enseñar Esta parte Lo voy a enseñar Si os lo voy a enseñar Y tiene que ver Con algo que ya Creo que ya os comenté Que ya os comenté ya Vale así que nada Vamos a salir de aquí Ya del Del escondite De cocaína Del escondite De cocaína De A ver como era El escondite secreto De cocaína Una caverna natural Usada como escondite De cocaína Madre mía Vale vamos a ver Si salimos de aquí Aunque va a ser Algo complicado Porque tengo que Manejar aquí El barco Perfectamente Vale aquí tenemos El barco con el que hemos venido Vale Y vamos a ir para acá Cuidado aquí En esta parte Porque esta parte Podemos palmarla O no podemos palmarla Cuidado aquí eh Cuidado en esta parte Porque esta parte Se viene Vale Tenemos que ser más Una misión secundaria Antenas de red Vale Punto de control Riverine Cuidado aquí eh No bajamos por aquí Y cuidado aquí Porque aquí sí que hay Tenemos aquí compañía Cuidado eh Vale vamos a ver No sé si había aquí Un franco tirado Si mal no me acuerdo A ver Nada más a ver Creo que tenemos aquí compañía eh Uno creo Que está aquí Hay una torreta Cuidado Vale tenemos aquí Uno fuerte Vale tenemos ahí el primer enemigo ya Ahí está la antena Vale No le voy a hacer la misión de la antena Porque no Ahí tenemos aquí a otro Dos Vale tenemos aquí a dos Luego se supone que hay otro por aquí Si mal no me acuerdo De esto Ahí es que no puedo No tengo mucho alcance amigo No tengo mucho alcance No tengo mucho alcance Vamos a matarnos Vamos a matar a este también Ya que estamos Vamos a ver No Sin objetivo Aquí tengo que saque a otro Cuidado Esto es lo que he dicho Vale Esto es lo que dice Esto es lo que dije Vale que tiene un sistema Un lanzamisiles Vale así que Esto es lo que dije Hace ya Yo creo que al final Voy a matar a este Fuera coña Me voy a cargar a este Adiós 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 Javier Ahí viene Ahí viene Ahí viene Este ¿Dónde vas crack? ¿Dónde vas crack? Vale Esto es lo que os dije Vale Cuidado ahora Porque aquí ya Voy a hacerlo ya Totalmente sigiloso Y a lo mejor Voy a hacer si puedo Un surprise y todo Voy a ver si puedo Hacer un surprise A este Porque este que está aquí a solas Voy a intentar A ver si puedo Hacer un surprise Cuidado ¡No! Espérate 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 Que la lío Que la lío Que la lío Que la lío Le he lio Le he liado Le he liado Le he liado Y todo por hacer un surprise Esto es lo que pasa Cuando haces un surprise Esto es lo que pasa Cuando haces un surprise Que esto no te gusta Para nada hacer un surprise Pero bueno El surprise lo intenta hacer Estar en combate Vale Estamos en combate otra vez Y encima Este era el único que quedaba Vale Ok Estar en persecución Vale Tiene que haber otro más Por aquí Entonces Creo que este único que quedaba Yo creo Y se vienen para Sí, sí Míralo Míralo Por dónde viene Yo creo Míralo por aquí Uno Están de la torreta Ahí Míralo de la torreta Míralo Está ahí en la torreta A ver si le hacemos salir Desde aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un franco Hay un franco Hay un franco Hay un franco Desde lejos Míralo Sí, sí Hay un franco Hay un franco De francotirador Pues entonces No sé para qué Vale, vale Entonces sí que había Di que sí Vale, además Archivo de Matarrelles Aquí Y además Tenemos aquí Hasta comida y todo Marcamos suministros Perfecto Cogemos el archivo De Matarrelles Y vamos a ver Que se dio el archivo Matarrelles En estos locales Un vehículo de la construcción Atropelló a unos manifestantes Aymaras en Agua Verde Hay 25 muertos Y decenas de heridos Desde abril Los Aymaras Han realizado Las marchas De la resistencia Bloqueando las carreteras Para impedir Que los obreros Pudieran acceder A la construcción Del complejo turístico Y casino De Paraíso Agua Verde A primera hora De la mañana Un camión de volteo Pasó entre los manifestantes Provocando varias muertes El complejo Que cuenta con todos los permisos Se asiente en un terreno Considerado sagrado Varios grupos psicológicos Han expresado su preocupación Sobre la contaminación Producida por el complejo turístico Que dañaría el ecosistema Del lago No se han presentado Denuncias por las muertes Y los representantes Aymaras No han anunciado Si se manifestarán La policía militar De la unidad Se ha movilizado A la zona Para garantizar el orden En noticias internacionales La reina brita de Suecia Actúa luz a una niña Buah Interesante Vale Hemos encontrado una grabación Manifestación reprimida Un telediario Informa de que Un bolquete Ha atropellado A los manifestantes Que había cerca De las obras Del casino Ya ha causado Veinticinco muertos Cuidado eh Veinticinco muertos Y decenas de heridos La policía De la unidad Lo ha aprovechado A continuación Lo ha aprovechado A continuación Como excusa Para reforzar La seguridad De la obra Buah Cuidado eh Cuidado Cuidado Informa de que Un bolquete Cuidado Un bolquete Ha atropellado A los manifestantes Que había cerca De las obras Del casino Ya ha causado Veinticinco muertos Imaginaros Veinticinco muertos Imaginaros eso Veinticinco muertos Cuidado Imaginaros eso Pero bueno Veinticinco muertos Y decenas de heridos Claro que estamos En el país de Bolivia Claramente Y aquí Cuidado Bueno amigo Lo que estaba diciendo Esto es lanzamisiles Tierra y aire Vale Cuidado Porque ya que estamos Puedo verlo también Aquí desde el mapa Vale Vamos a ver Eh Aquí tenemos aquí Vamos a ver A que hacer Punto de control De Riverine Vale Tenemos dos Lanzas Tenemos Eh Dos lanzamisiles Dos lanzamisiles Tierra y aire Cuidado El tema de lanzamisiles Porque los lanzamisiles Como nos vean Nos van a disparar Directamente Vale Así que cuidado Esto Los lanzamisiles Tierra y aire Es una arma peligrosa Vale Porque lo llaman Tierra y aire Una vez por tierra Porque te puedes localizar Por tierra O También por aire También por helicóptero O por Por helicóptero Por lo que sea Te puedes localizar Pero bueno Vale Cuidado Luego tenemos aquí Eh Cuidado esta ubicación Luego iremos mañana A esta ubicación Pero cuidado Vale Tenemos aquí un viaje rápido Esta es en combate No sé por qué Estoy en combate ¿Cómo que estoy en combate? ¿Qué ha pasado? Bueno 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 Venga ¿Cómo que en combate? Si no estaba en combate Colega No estaba en combate Vale Vamos a ir un momento Estoy por hacer Vale Yo creo que Voy a pillar el helicóptero Ya que estoy Me lo podría pillar el helicóptero Fuera coño Me lo podría pillar Eh Yo creo que amigos Os vamos a pillar No vamos a ir hasta Agua verde Alfa otra vez ¿Vale? ¿Por qué? Porque de aquí Podemos ir perfectamente Al puesto Que hay al lado de rebeldes Que tienen Eh Un helicóptero Que ya sabéis que Los rebeldes La ubicación La que está muy cerca Tiene un helicóptero Los rebeldes De rebeldes Un helicóptero Que no va a venir muy bien Para poder infiltrarnos En el complejo De carsita Así que ahora sí amigos Vamos a hacer un Un viaje rápido Agua verde alfa ¿Vale? Y desde allí lo que hacemos Nos vamos a coger El helicóptero ¿Vale? Vale Llegamos a agua verde alfa Y desde aquí amigos Activamos La penúltima misión Vale Pues A por todas amigos Lo tenemos aquí A un kilómetro A 1,3 kilómetros Así que nada Eh Pues vamos a por todas Así que nada Se viene la penúltima misión En Parque Natural de Agua Verde Y recordar que el Espero que el jueves 8 de diciembre amigos Tengáis el decimotercer capítulo De la serie de Del juego de Tom Clemson Ghost Recon Wildlands En el cual amigos Se viene La última misión En Parque Natural de Agua Verde Y si podemos Este fin de semana El sábado 10 de diciembre Y el domingo 11 de diciembre Tendréis los dos nuevos capítulos En la nueva ubicación Que ya os contaré Eh Cual va a ser Así que Y os va a gustar Esta ubicación también Así que por ciertas misiones De que Que no voy a hacer spoiler Así que vamos a ir subiendo Por nivel de dificultad ¿Vale? Vale Llegamos al puesto De los rebeldes Ya sabéis que aquí Los rebeldes Tienen un helicóptero Y Cuidado lo que pueda pasar En esta misión Vale Vamos a darnos prisa Vamos a darnos prisa Escalamos Vale No hace falta escalar aquí Ya sabéis que aquí Los rebeldes Tienen aquí siempre Un helicóptero ¿No? Pues el helicóptero Va a ser para nosotros Nos montamos En el helicóptero Y se viene amigos La dodecima Se viene la quinta Y penúltima misión La de Carsita Amigos Se viene a ir a por Carsita Cuidado Porque no sé si tengo Eh Vamos a Ascender un poquillo Para arriba Espérate un momento Porque me Espera 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 Ah vale Anda que lo he cogido Si también encuentra el punto de habilidad Madre mía No voy para allá Porque como voy para allá Ya sabéis que está aquí El lanzamisiles Tierra aire Así que no voy para allá Porque no me lo voy a jugar Vale Vamos a hacer una Vamos a hacer un Un salto en paracaídas Vale ¿Cómo se hace un salto en paracaídas? Pues tienen que llegar hasta Cierta altitud Vale Y se supone Que no vamos a movernos un poquito Porque el salto en paracaídas Se va a venir justo desde este punto Vale No quiero llamar la atención Pero bueno Vamos a hacerlo desde mil metros O por ahí Vale Desde mil metros Vamos a hacerlo ¿Cuestamos a mil metros? Ahí, ahí, ahí estamos Ahí estamos Y ahora creo que sí Un salto en paracaídas En tres Dos Uno Se viene, se viene, se viene Salto Se viene el salto en paracaídas Se viene el salto en paracaídas Mirad, mirad, mirad Guad Bueno, 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 bueno Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que fiesta No está arriesgando todo Si no hace algo gordo Y recupera a sus invitados VIP Se largarán de agua verde Para siempre Y eso es malo Para el negocio Por no hablar de su salud Si no le da la vuelta La situación tendrá que Explicárselo al sueño Vale, amigos Primer salto en paracaídas ¿Qué hacemos? Así es como se hace Un salto en paracaídas, amigos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Casa de narco Encima es la de carcita Cuidado, eh Se viene misión, tocha Y vamos a entrar Yo creo que por aquí arriba Si vemos que no hay nadie aquí Cuidado 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 Vale Buah, ahí llega bien No, 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 no No Vale, cuidado Vale, cuidado Cuidado aquí, eh Vale, por cierto Hay una chica a matar a esa ahí, eh Sacamos el dron rápidamente, ¿vale? Vamos a ver si aquí hay alguien Y le matamos directamente Adiós Adiós, adiós, adiós No, no, no El dron, el dron, el dron El dron que me jode Que me jode el dron Cuidado, está sospechando Está sospechando ya, eh Enemigo número 3 Buscaré una buena ubicación Matamos a este también Ya tengo el objetivo No, ese es el dron No, ese es el dron Colega, ese es el dron Fuera uno Buf De pura chiripa este, eh De pura chiripa este Cuidado si nos matamos Fuera uno Disparo oído, disparo oído Nos han disparado Bueno, nos han escuchado Cuidado, cuidado, cuidado Está ahí persecución Está ahí persecución ya, eh Van a venir a por nosotros A saco, eh Surprise, motherfucker Venga Vale, nos han masacado Estos tres Cuidado que Cuidado, cuidado Van a venir, van a venir, van a venir Van a venir Ahora Van a venir Eh, vienen para acá Como no Van a venir para acá Vale, entonces aquí Otro archivo de Matarayes Cogemos el documento Y ¿Cuál ha sido? Porque no me ha saltado Vale, encima El último archivo de Matarayes Vamos a ver un momento Cuál ha sido la leyenda Eh Creo que ha sido Yo creo que ha sido esta En Arcoblog de Bolivia Creo que ha sido En esta publicación En esta publicación del blog Ramón Feliz Condena La opacidad Y la corrupción Descarada En la construcción Del complejo Y el casino De Agua Verde Ah, Ramón Felices Vale, noticias del narco Pretenden privatizar Del par Pretenden Privatizar El parque nacional De Agua Verde Entre la opulencia Y la marginación El pueblo El pueblo Exige respuestas Interesante Vale Continuamos con la misión Vale, sí, sí, sí El Narcoblog Encima he aceptado Encima he acertado Con esta Sabía yo que era esta Cuidado porque van a venir Van a venir Van a venir Van a venir Están viniendo Están viniendo Se va a caldear el ambiente Se va a caldear el ambiente Bueno Entonces aquí al primero Fuera Fuera el primero Fuera el primero Van a venir Van a venir Van a venir para acá Van a venir para acá A ver, nomás Métete para adentro Métete para adentro Nomás Que si no Nos van a venir Desde aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que puedes venir Va, viene Viene otro, viene otro Creo que viene otro Ah, no, no, no Es uno de aquí Bueno, bueno Espérate, espérate Espérate, espérate Bueno, ahora sí Ahora sí Se viene, se viene Se viene disparar Se viene disparar Cuidado Disparamos, disparamos Disparamos Venga, hasta luego Ahora sí Se viene, se viene a disparar Al final sí Hemos tenido que llamar la atención Viene un helicóptero Cuidado como sea la unidad Estamos en problemas también A no ser que se una también la unidad Y como se una la unidad Ya estábamos en problemas Vale, un momento Vale, sí Es la unidad Es la unidad Es la unidad Es el helicóptero de la unidad Pero Bueno Espérate Espérate que se puede unir la unidad también Se puede unir la unidad también Si no se une la unidad Perfecto Voy a abrir fuego Se viene, se viene la unidad Se viene la unidad No, se va a venir la unidad Pero puede que se venga la unidad Y se viene la unidad también, amigos Se viene también la unidad Se viene también la unidad Fuera, coño Pero es que está Mira, mira Está aterrizando encima Está aterrizando Está disparando Está disparando Está disparando, eh Está disparando el helicóptero No va a jugar encima el helicóptero La misión encima Está combate Bu, 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 bu Ya está, la unidad en alerta Ya está la unidad en alerta Ya está la unidad en alerta ¿Cómo no? Cuidado que aterrizó la unidad Creo o se va O se pira la unidad O, o, no, no, no Creo que viene, creo que viene Creo que viene, creo que viene Creo que viene No, 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 no Está disparando, está disparando Está disparando la unidad, eh Pues si le puedo Si le arrebetamos el helicóptero Fuera, coña Pues si le disparamos Vale, tiene ametralladoras Así que cuidado La unidad también sea También la unidad También está aquí Para joder también la fiesta, eh Vale, la unidad también Al final se ha unido también A la fiesta, ¿no? Se ha unido Disparamos Disparamos Si nos cargamos al Venga, fuera Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Venga, continuamos Continuamos con la misión Continuamos Aquí la unidad Nadie le... Aquí, aquí A mí nadie la unidad me para, eh A mí la unidad nadie me para En persecución Cuidado Puede estar por aquí, carcita, eh Ya puede estar por aquí, carcita, amigos Ya está Venga, adiós, adiós, adiós Venga, continuamos Ahí está, carcita Ahí está el pelmazo de carcita Interrogata, carcita No, tengo que interrogarle, amigos Tengo que interrogarle Hola, qué guapo la casa de carcita, eh Ven aquí con música Con todo Cogemos una medalla Sin dolor Ahí está carcita, amigos Nada Carcita Venga No te has movido Venga, agaramos a carcita No vale si está manchado con tu sangre Y amigos, vamos a interrogarle ya a carcita Más bien que nos cuenta O sea, esto es inaceptable Quiero hablar con mi abogado Abogado Esta es la primera división Aquí tu abogado solo dice si tienes testamento Oye, espera Solucionemos esto ¿Cuánto dinero quieres? ¿500 mil? Los consigo muy fácilmente ¿Sabes quién es mi papá? El dinero me suda la polla, carcita Trabajo para Estados Unidos Gastamos miles de millones solo en chapitas Para ganar votos sin hipoas ¿Qué tal es? ¿Qué raja? Dame la lista de invitados De tu complejo turístico No lo sé, carajo Te lo juro Está bien Esto no te lo dije yo La información de los invitados Se guarda en un servidor, ¿ok? Pues acabo, amigos Vale, hemos obtenido información Cuidado No, a mí sí La lista de VIPs de carcita Localizad el servidor Todo visto en agua verde Los VIPs no van a volver Además, carcita nos ha entregado La lista de invitados Vamos de camino al servidor Bien, acabemos con esto Cambio y corto Bueno, amigos Hemos interrogado A carcita Y yo creo que carcita Mira dónde está carcita Ahí en el suelo Vale, di que sí Vale, vamos a ver ¿Cuál es la última misión, amigos? Ahora sí Cuidado porque está la última misión ya En parque natural de agua verde Habéis podido ver Cómo le hemos interrogado a carcita Y la verdad Que bastante bien ha estado El interrogatorio Me ha gustado muchísimo el interrogatorio Que lo hemos echado a carcita, ¿eh? Vale, amigos Última misión En parque natural de agua verde La lista de VIPs de carcita Cuidado, esto ya Sí que es la última misión Ya en parque natural de agua verde Se viene la sexta y última misión Localizad el servidor Tenemos la localización Del servidor Que contiene la lista De todos los VIPs Que el cartel Ha invitado a agua verde Debemos Picale Debemos Pirate Debemos Piratear El servidor Y conseguir Esa lista Y con esta, amigos Pues ya se viene ya La última misión En parque natural de agua verde Así que Pero esta, amigos Ya lo tendréis Probablemente, amigos Esto ya lo tendréis El jueves 8 de diciembre Así que, amigos Apuntároslo Apuntároslo bien En vuestro calendario El jueves Jueves 8 de diciembre Vais a tener, amigos El decimotercer capítulo De la serie Del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands En el cual, amigos Haremos la sexta Y última misión En parque natural de agua verde Y es la lista de VIPs De carcita Así que Cuidado esto Porque no voy a continuar más Así que Bueno, por cierto Casi ya Todo Me faltó La última caja de accesorios Que se consigue justo aquí En esta ubicación Los puntos de habilidad Tenemos 3 de 7 Y nada Así que Perfectamente Me hace bien Bueno, amigos Pues vamos a finalizar Justo por aquí En este caso Vale Vamos a parar justo aquí Y nada Bueno, amigos Vamos a dar por finalizado El duodécimo capítulo De la serie Del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Que espero que lo reventéis A muchos likes Nos lo agradecemos, amigos Que hoy en el duodécimo capítulo Pues Hemos comenzado En Agua Verde Alfa Vale Desde Agua Verde Alfa Hemos ido Aquí A Isla Sirena Vale De cual aquí En Isla Sirena Hemos encontrado Pues Dos cosas Una grabación Del narco Narco corrido De Ricky Sandoval Y luego Hemos encontrado Una leyenda La leyenda De la sirena Que es una guitarra Con forma de sirena Vale Y luego desde aquí Lo que hemos hecho Pues nos hemos De Isla Sirena Nos hemos venido A esta ubicación A ver si la encontramos Rápidamente Aquí Al escondite secreto De cocaína En una caverna Que se encuentra En una caverna natural Usada como escondite De cocaína Hemos matado Ahí se encontraba Unos cuantos soldados Del cártel de Santa Blanca Lo hemos matado Y hemos cogido La segunda y última medalla La segunda y última Medalla de bonificación Que se encontraba ahí De aquí Desde el escondite Secreto de cocaína Hemos pasado Hasta A este punto Al punto de control De Riverine En el cual se encontraba Pues tres ametralladoras Y dos lanzamisiles Tierra aire Vale Así que Y aquí se encontraba También el punto de habilidad Que el punto de habilidad No le he podido coger Pero bueno Y aquí se encontraba Una misión secundaria Que es la de distracción Vale Así que Podríamos hacer esa misión Si queremos Y luego Desde el punto de control De Riverine Hemos hecho Un viaje rápido Otra vez A Agua Verde Alfa Y desde Agua Verde Alfa Hemos ido A este punto Donde se encontraba Aquí los rebeldes En este caso Aquí siempre tienen Un helicóptero Hemos cogido Hemos cogido El helicóptero Y nos hemos ido Directamente A la casa de Narco La casa de un importante Miembro del cártel En el cual se encontraba Pues aquí Aquí se encontraba Carchita Así que Lo que hemos hecho Un salto en paracaídos Hemos caído En esta parte Vale En esta parte del mapa Hemos caído justo aquí Y luego de aquí Hemos tenido ya que matar A todos los soldados Del cártel de Santa Blanca Los hemos matado Ha habido un pequeño problema Que ha aparecido Un helicóptero de la unidad Nos hemos cargado El helicóptero de la unidad Y desde ahí Y desde ahí Hemos encontrado A Carchita Hemos cogido La segunda Hemos cogido Una medalla de bonificación Un puntabilidad No se que era Creo que era Una medalla de bonificación Creo que era Y desde aquí Lo que hemos hecho Pues hemos localizado A Carchita Y le hemos interrogado Así que Nos ha dicho Que tiene una lista De invitados VIPs No se que Y ya está Y bueno Pues hemos Nos ha dicho Carchita Que lo tenía La lista de VIPs En un servidor Y se supone Que hemos localizado Hemos localizado Donde se encuentra El servidor Y se encuentra Justo en esta ubicación ¿Vale? Así que En el cual Pues la última misión Amigos Va a ser La lista de VIPs La sexta y última misión Va a ser La lista de VIPs De Carchita Como objetivo Que tenemos amigos Localizar El servidor ¿Vale? Y en el cual De esto Pues tenemos Que piratear El servidor Y conseguir Esa lista Así que Y ojito Porque esta última misión Amigos Se va a venir La sexta y última misión En Parque Natural De Agua Verde Se va a venir amigos Si puede ser El jueves 8 de diciembre En el decimotercer Capítulo de la serie Del juego De Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands En el cual amigos Haremos la sexta y última misión En Parque Natural De Agua Verde Si no amigos Ya lo tendréis El sábado 10 de diciembre Así que cuidado Porque esto puede alterar En caso de que me pase algo Lo diré Por la comunidad En este caso Vale Nos venimos aquí A editar aspecto Y nada amigos En este caso Por cierto Creo que había hecho Una de las habilidades En este caso Que ha sido La de Escuadrón Rebelde Si mal no me acuerdo Ah Lo de Rebeldes No Lo de Rebeldes No Rebeldes Entrenados Ha sido yo creo Que esta creo que la hemos hecho Vale Vamos a ver Si ya podemos Las siguientes ubicaciones Entregar de vehículo En este caso Vamos a ver Si podemos Hacer la entrega de vehículo Que va a venir No va a ser muy útil En este caso Vale Pero no vamos a editar El aspecto ya Y ya está Bueno amigos Soy desde el canal De Raul SGM7 De Gmcrash Nos despedimos Y nos vemos Amigos En un principio El jueves 8 de diciembre En el decimotercer Capítulo De la serie Del juego De Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands En el cual Amigos Haremos La sexta Y última La sexta Y última misión En Parque Natural De Agua Verde Que va a ser La lista Que es La lista De vips De carcita Así que Y diremos Adiós Y ya podemos A Parque Natural De Agua Verde Así que Y nada amigos Voy otra vez Por aquí A habilidades Y nada Y nada amigos Y adiós Shhh De Agua Verde De Agua Verde